Música En los sistemas digitales hay que saber que todas las señales se encuentran sincronizadas. Con una señal de temporización llamada reloj. Pero, ¿qué es el reloj en los sistemas digitales? Primeramente hay que saber que el reloj es una señal periódica. En la que cada intervalo de impulsos, en el video anterior expliqué lo de impulsos, tren de impulsos, flanco de subida, flanco de bajada. Bueno, como les acabo de mencionar, el reloj es una señal periódica en la que cada intervalo de impulsos, es decir, cada periodo es igual a la duración de un bit. Aquí estamos viendo la imagen. Aquí podemos observar que en cada cambio de nivel en la señal A, aquí en la parte de abajo se encuentra la señal A. Vemos que en cada cambio de nivel de la señal A, se va a producir un flanco de subida de la señal de reloj. Es decir, en cada cambio de nivel de la señal A, por ejemplo aquí, la señal A sube, cambia abajo y luego la señal de reloj tiene un cambio de subida. Es un flanco de subida de la señal de reloj. No sé si lo expliqué de una manera clara, pero repito. Vemos que en cada cambio de nivel de la señal A, es decir, la señal A primeramente sube, se mantiene en uno en un instante de tiempo y después de eso, desciende a cero de nuevo. Es decir, cuando esta señal tuvo un cambio de nivel, es decir, estaba en alto, abajo, observamos que se produció un flanco de subida en la señal de reloj. Y aquí lo vimos, la señal de reloj subió en el mismo instante en la que tuvo un cambio de nivel la señal A. Y aquí, pues también vemos, ya que una vez que la señal, que el valor de la señal es un bit encendido, pues el valor en cero, es decir, de un valor alto a uno bajo a un valor bajo, a cero, se mantuvo en un instante de tiempo en cero. Después de ese instante en que se mantuvo en cero, se mantuvo en cero esa señal, otra vez sube. Y en ese momento, la señal de reloj también sube, tiene un flanco de subida. Un flanco de subida. Así que vemos que para cada duración de un bit, de la señal de reloj, la forma de onda que contiene la señal A, se encuentra a un nivel bajo o un nivel alto. Un nivel alto o un nivel bajo. Y sí, y vemos que cada vez, ya sea que la señal A baje o suba, por ejemplo, aquí la señal A, de repente baja, la señal de reloj sube. Aquí la señal A se mantiene en un instante de tiempo en bajo, llega un momento en el que sube y también la señal de reloj sube. Igual, aquí, se mantiene en un nivel alto en un determinado intervalo de tiempo, luego baja y la señal de reloj tiene un flanco de subida. Y así sucesivamente. Aquí dice, ejemplo de una señal de reloj sincronizada con una señal que representa una secuencia de bits. Una vez esto, este es un tema de señal de reloj, voy a explicar lo que es la transferencia de bits. Primeramente hay que saber que los datos, la información, se agrupa en bits. Y estos transforman algún tipo de información, como una cadena de texto, un número. Los datos binarios que se representan mediante señales digitales, por ejemplo, para transferirlos de un circuito a otro, podemos hacerlo de dos maneras, ya sea de manera serial o de manera paralela. Es decir, si nosotros queremos transportar datos binarios de un circuito a otro, dentro de un sistema digital, podemos hacerlo así. Los números, pues, vemos que los podemos almacenar en formato binario. Por ejemplo, en el video anterior expliqué que una serie de números binarios puede representar un valor numérico. Aquí tenemos cinco números binarios, cinco dígitos binarios. Y este representa un valor numérico. En el video anterior expliqué esa parte. El primero es dos a la cero, el segundo es dos a la uno, el tercero es dos a la dos, dos a la tres, y dos a la cuatro. Vemos cuáles están encendidos. Este, este y este están encendidos. Entonces, esos tres valores los vamos a sumar. Dos a la cuatro es dieciséis, más dos a la tres es ocho. Dos a la dos es cuatro, pero no lo sumamos porque está apagado. Dos a la uno es dos, pero no lo sumamos porque está apagado. Y dos a la cero es uno, y lo sumamos porque está encendido. Entonces, esto representa el valor veinticinco. Con cinco números binarios, uno, uno, cero, cero, uno, representamos el valor veinticinco. Entonces, los números almacenados en formato binario en la computadora, en la memoria de la computadora, los podemos transferir, por ejemplo, este es un ejemplo que lo transferimos a la unidad central de procesamiento de la computadora, para así poder sumarlos. Y ya luego, el resultado de esa suma, nosotros lo podemos transferir a la pantalla para visualizarlo, y luego lo podemos enviar de nuevo a la pantalla. Perdón, a la memoria. Esta es una de las aplicaciones de la transferencia de los bits, de un circuito a otro. Como acabo de mencionar, los datos se pueden transferir en serie y en paralelo. ¿Qué significa en serie? Vemos aquí, en la imagen de arriba, que es una transferencia en serie, transferencia en serie de 8 bits de datos binarios, desde una computadora a un modem. Esta es una aplicación. El primer intervalo es de T0 a T1, es decir, de T0 a T1. Cuando se transfieren en serie, se transfieren de un punto a otro, bit a bit, es decir, mediante una sola línea. Por ejemplo, de la computadora al modem. Por ejemplo, vemos que al intervalo T0, al intervalo T1, estamos transfiriendo el primer bit. Luego de T1 a T2, el segundo bit, que es bit 0. De T2 a T3, el tercer bit, que es 1. De T3 a T4, el cuarto bit, que es 1. De T4 a T5, el quinto bit, que es 0. Y así, hasta completar los 8 bits. En cambio, en la transmisión en paralelo, todos los bits se envían por líneas separadas al mismo tiempo. Vemos aquí que todos estos bits, que tengo aquí, todos estos bits, los estamos transfiriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, transmitiendo esos 8 bits de una computadora a una impresora. Y existe una línea para cada bit. Es como si nosotros queremos transportar a 8 personas mediante un solo puente. ¿Qué podemos hacer? Acá, ir pasando persona por persona, porque ese puente tiene un límite de peso, por ejemplo, 100 kilos, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir pasando persona por persona. En cambio, si queremos utilizar una transferencia en paralelo, podríamos pasar a las 8 personas. Si tuviéramos 8 puentes a las 8 personas por esos 8 puentes, sería persona por puente. Entonces, esa es la transmisión en paralelo. ¿Cuál es la ventaja de la transmisión en serie? Pues solo se necesita una línea. Pero en la transmisión en paralelo, ocupamos 8 líneas. La desventaja, pero es más rápida. Por ejemplo, si un bit en serie se transfiere en un microsegundo, un microsegundo, para 8 bits en transmisión en serie, necesitáramos 8 microsegundos. ¿Por qué? Porque sería un bit primero, luego otro bit, luego otro bit, y así. En cambio, para el paralelo, podemos transmitir los 8 bits en un microsegundo. Esa es la ventaja, la rapidez, pues. Y esta es una idea general de la transferencia de bits y el uso del reloj en los sistemas digitales. Conforme vaya avanzando los videos, voy a ir tratando de avanzar en el tema.